hola como están bienvenidos al nuevo vídeo para el canal vamos a jugar al juego Chris Madcaro MegaWay vamos a comprar un par de bonos el primer bono que vamos a comprar es de 10.000 les pido que se suscriban al canal que comenten a qué juego quiere que juguemos y vamos a pedido de ustedes vamos a jugar bueno salieron los 4 relojes podemos hacer 15 tiros empezando con un multiplicador por uno 10 tiros empezando un multiplicador por 5 5 con un multiplicador por 10 y una opcional que es al azar te puede tocar cualquier cosa vamos a arrancar con uno 10 por 5 hacemos 10 tiradas y arrancamos con un multiplicador por 5 en el primer tiro nada ahí nos tocó vamos con un multiplicador por 6 ahí sal la muerte nos tocó un multiplicador por 7 tenemos 1200 pesos nos quedan 5 tiraditas no nos ha tirado nada nos quedan 2 tiradas más bueno ahí está la bella gama con un multiplicador por 8 con un multiplicador por 8 el 10 con un multiplicador por 8 perfecto viene un multiplicador por 9 pero no tenemos combinación tenemos el señor elegante a los ojos allí un multiplicador por 10 y nos ha abierto de vuelta un par de tiradas más un multiplicador por 12 muy bien 5600 pesos ya tenemos multiplicador por 13 espectacular y 4 relojitos más para seguir con 5 tiradas gratis un multiplicador por 13 a ver si lo podemos aprovechar y aprovechar estas 5 tiradas gratis nos quedan 2 multiplicador por 14 a ver que jugada viene la K 1100 y pico nos dio por 15 nos quedan 2 tiraditas 300 pesos 300 pesos 300 pesos esa jugada un multiplicador por 16 no nos ha dado nada a ver que es lo que viene ahora nada nada de nada 7590 pesos en 15 tiros vamos a comprar otro bonito más con 3 ya te abre mientras estás en juego no ha tirado 4 y no ha dado solamente 5 tiradas gratis vamos a 10 tiradas por 5 viene misterioso no nos quiere decir que lo que venía también tenemos que elegir un misterioso ahí bueno arrancamos por 5 en el multiplicador por 10 un relojito más en esta la J a ver si el señor elegante en la segunda columna el señor elegante ahí está un relojito más perfecto perfecto 5 tiradas y ya estamos en por 7 ahí la J muy bien multiplicador por 8 a ver si viene el 10 en la primera columna el 10 en la primera columna espectacular 2540 pesos un multiplicador por 10 tenemos 4 mil pesos y 9 tiradas todavía el 10 ya tenemos multiplicador por 11 muy bien 1100 pesos no tiro ese y ese no tiro 960 tenemos multiplicador por 13 espectacular 2660 pesos falta poco para llegar a los 10 mil que apostamos multiplicador por 14 y tenemos varios tiros todavía tenemos 6 tiros más un wheel ahí que apareció se aprovecha porque no había un multiplicador por 15 el señor elegante de anteojo no ha salido el J multiplicador por 16 y nos quedan pocas tiradas dos tiradas más bueno ya recuperamos nuestra plata nos quedan dos tiradas más ahí está sal la muestre no sé qué carajo se hizo pero bueno hay que respetar hay que respetar porque no sabemos que puede llegar a pasar 2 mil 240 pesos la última tiradita multiplicador por 19 570 pesos 1 por 20 a ver qué buena jugada ninguna bueno 14 mil 280 pesos bastante bien seguimos arriba bueno no ha tirado una jugadita ahí vamos a elegir el misterioso a ver qué nos tira el misterioso no hubiese seguido de 10 por 5 nos tira 5 por 5 qué malo que sos qué es lo que hicimos ahí pensamos que íbamos a tener suerte no nos arruinó este no nos ha pagado nada no nos ha pagado nada nada de nada nada de nada tengo tengo ganas de meterle otra vez al misterioso a ver si tira algo bueno a ver si tira algo bueno arrancamos un multiplicador por 10 pero empieza a tirar combinación empecé a tirar combinaciones que es lo que es fundamental ya van dos tiradas y no ha tirado nada ahí ya van tres tiradas no tiró nada que hay el señor elegante de anteojos arrancamos con un multiplicador por 10 y ya estamos en 11 empiezas a tirar combinación con un multiplicador por 10 y no me vas a tirar nada no te puedo creer tenemos 900 pesos y dos tiradas nada más nos queda Que increíble Que increíble A ver si nos tira Algo en esta Nos tiró un sensacional Pero No llegamos todavía A lo que pusimos Mirá vos Mirá vos Un 10x10 Un 10x10 Un 10x10 Y no, no ha tirado nada Vamos a seguir eligiendo el 10x5 El 10x5 lo había tirado bien recién Mirá en ese 10x10 Estaba para romperla Bueno, arrancamos de 5x10 Y empezar a hacer carrera desde acá Desde abajo Me parece que paga más cuando arrancas desde abajo Bueno, ya estamos por 7x10 Ya estamos por 7x10 En el primer tiro nada más Bien, salió la princesa Ahí Ya estamos por 8x10 Dos relojitos Un relojito más Tengo que haber salido Tenemos 920 pesos Y 4 tiradas Por jugarse Me parece que vamos a salir perdiendo otra vez Nada 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 de nada Dos tiradas más Vamos por la última Multiplicado por 8 No nos ha tirado nada 920 pesos Hemos perdido el 9.080 pesos Vamos a seguir insistiendo en un 10x5 Vamos a seguir insistiendo en un 10x5 Y esta Y esta tiene que pagar Y esta tiene que pagar Pues en la que seca Y me faltaba la princesa Y no estaba Ahí tiró un wheel Y no No lo pide Si, lo pudimos aprovechar Uy, no No vi nada No lo vi No lo vi Pensé que no de ese wheel No lo podíamos aprovechar Nos quedan 5 tiraditas Estamos Estamos mal esta vez La Q Multiplicador por 7 Viene el por 8 La Q de nuevo Vamos con un multiplicador por 9 A ver si hacemos alguna combinación más En esta tenemos que hacer varias combinaciones No No quiere llevar nada Perdimos 5 lucas Seguimos con un 10x5 Recién Me decepcionó ese 10x10 Ahí Me decepcionó No me tiró nada Vamos a ver el 10x5 Varias combinaciones En la primera Aquí en la salida Ahí sale la Q Bien 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 Ya estamos por 6 Vamos Vamos Que ya estamos por 7 En la primera Ya estamos por 7 Nos quedan 8 tiros Salió la princesa Vamos Multiplicador por 9 Multiplicador por 10 Ya tenemos 3.790 pesos Todo el señor elegante salieron arriba Abajo ninguno Nos quedan 4 tiradas Tenemos multiplicador por 10 A ver si se aprovecha ese wheel Bueno se aprovechó con la A Multiplicador por 11 Un relojito más 1100 pesos Se nos tiró el señor verde Ahí está Ahí está Vamos vamos Por 3 Un relojito más Uff Uff 18600 Espectacular Estamos por 14 Espectacular 14900 pesos Está jugada Estamos por 14 Cuántos tiros nos quedan El último Bien Vamos 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 Por 15 A ver que tira No No tiro nada más Bueno Hasta acá llegamos Muchísimas gracias Los espero en el próximo video Suscríbanse en el canal Le den like Compartan los videos Muchísimas gracias Hasta la próxima Amén Amén